¡Hola amigos! Estamos en un nuevo video de... ¡Sagustime! En el día de hoy, vamos a hacer un video de Halo, pero primero, ¿con quiénes estamos, Turroncita? ¿Y? ¿Con quiénes estabas? Con Turroncita y Mautor ¡Pero nos falta uno! ¡Y Sagustime! A ver, empecemos Bueno, ¿qué vamos a hacer, Santi? ¿Halo? ¡Halo! Ok, ¿captura la bandera? Pues sí ¿O bola loca? ¿Captura la bandera? Listo, entonces vamos a jugar Captura la bandera ¡Ay, no! Yo no quería este mapa No, mejor juguemos otro juego Este mapa, sí, sí, sí Yo quiero jugar... Por eso se lo elijo Me gustó ¿Bola loca? Este ¿Ese? Este se ve chévere Como si uno estuviera rompiendo Bueno, ese dice que toca hacer en ese A pesar de las pruebas que demuestran lo contrario Hay quien asegura ¡Ay, no alcancé a leer! ¿De qué es ese juego? Dice Mete un gol lanzando O llevando la bola a la meta para puntuar O sea, para ganar puntos Como hacer un gol Con la pelota que nos ven ahí ¿Cómo es el fútbol? A los 200 puntos se gana ¡Uy, 200! Eso es mucho Listo, 200 puntos Vamos a ganar Pero... Ah Yo llevo así Pero porque no me pueden poner equipos A ver ¡No! Yo soy la de arriba Otra vez Pero ¿Cuál es el enemigo? ¡Ay, no, pero ese! ¡Tú, Rosita! Somos equipo Contra Mauto ¿Cómo sabes? Somos todos individuales ¿Y qué hay que hacer? ¿Todos individuales? ¿Todos somos individuales, Santi? Porque hay que agarrar la bola Y llevarla allá donde está En rojo ¿Dónde está la bola? Ah, mire, dices contar Ah, entonces yo sí creo que somos equipo Lo que dices es contar O sea, es contar es mi... ¡Ya! ¡Vete un gol! ¡Vete un gol! Creo que todos quedamos en el mismo equipo Ah, no, ¿cómo? ¿Qué dice? ¿Mantener pulsado para recogérsela esta bola? Puntuación Mira, tengo que llevar esta bola Ah, ¿Quién me ataca? Dice un gol Gracias Creo Dice un gol Sí Dice un gol ¿Dónde está la... Defender No, todo eso es por individuales No, porque Yo soy equipo contigo Mira, acá está mi... 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 Mi base Ah, y una base azul Y una roja Yo soy azul Yo también soy azul Y yo también ¿Eh? No 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 es de rojo No es de rojo ¿Y dónde hay una ola? ¿Dónde encuentro la ola? Ah, mire, ya la vi ¿Dónde está? Amigos, somos equipo Quítense, quítense Que voy llegando Yo voy a encontrar la bola ¿Quién me quitó la bola? Yo No 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 Explotó, ¿viste? Sí Me ganaron Ganó el equipo azul Ganó el equipo azul No puede ser Yo no puedo perder Soy la mejor Santiago ¿Qué? Quédate con la boca abierta ¿Por qué? ¿Perdimos o qué? Sí A ver Vamos a mirar aquí A ver cómo hacemos Déjenme empezar la partida Este no me gustó Este no me gustó Pon el de bola loca Y ya finalizamos con él No, ese Ese es ese Ese es chévere ¿Y ese de qué será? Ah, pues yo no sé Pues ya miramos A ver Miremos a ver ¿Qué dice? Captura territorios Los territorios capturados Conceden puntos Cada segundo Voy a capturar Los territorios Del oponente ¿Pero todos somos El mismo equipo? No Sí Pero entonces Es el que más Gane tiempo En cada Territorio Es el que gana Solo no puede cambiar De equipo No me gusta Ah Bueno, gana Y que ocupe Más tiempo En cada territorio O sea Yo voy a ganar Ah Sí El T El A ¡Ay, no! Oigan Oigo Oigan Presente El territorio Pero hay que cambiar De equipo No Ya Este es mi territorio Yo puse mi bandera Yo puse mi bandera ¿Qué pasó? Yo puse mi bandera Acá Voy a buscar Ella Yo ya tengo Controlado Acá Todo Porque yo soy La más crack ¿Puse mi bandera Acá? ¿No? Primer territorio Capturado ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Eh! 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 ¡Huye! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Te me vas a eliminar! ¿Qué te pasa, güey? ¡Eh! ¡Toma tu bomba! ¡Eh! 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 No te metas conmigo No te metas conmigo, Santiago Te elimino ¿Qué se me hizo mi bandera? ¿Dónde está mi bandera? ¡Oh! ¡Quítate! ¡Eh! 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 ¡Me eliminaste! ¡No lo puedo creer! ¡Jue el mauto! Todos me eliminan Oigan, ¿y en dónde sacan las escorpitas? ¿Dónde está mi bandera? ¿Dónde está mi bandera? ¿Quieren que las elimine? Pues las voy a eliminar Es lo que quieren ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, pues yo ya capturé tu zona Listo ¡Ay! Tire una bomba No, 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 no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No! ¡No, no! ¡La guerrera Chaizu! ¡Guerrera Chaizu! ¿Dónde están? Que los voy a eliminar a todos Guerrero Chaizu ¡Ey! ¡Eliminaron! ¡Eliminé! ¡Para eliminar a Santiago! ¡Toma, guerrero Chaizu! ¡Toma tu bomba! Que yo te elimino ¡No me vas a quitar mis territorios! ¡Yo soy la guerrera Chaizu! ¡Este es mi territorio! ¡Nadie se mete a mi territorio! ¡Ven acá, Chaizu! ¡Chaizu Chuu! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vamos a agarrar otra arma porque está allá se va a acabar? Voy a cambiar la puerta ¡Todos los territorios son míos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tómalo! ¡Eh! 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 ¡Está eliminando! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Me eliminaron, pero yo también eliminé a alguien! ¡Creo! ¿Santiago? ¡Tengo la arma más buena del planeta! ¡Yo tengo la arma! ¡Escopeta! ¡Eh! ¡A ver! ¡Ahora, hijo de a guerrero Chaizu! ¿Dónde estás, guerrero? ¿Dónde estás? ¡Ah! 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 ¡El guerrero Chaizu está perdiendo! ¡Toma! ¡Tómalo! ¡Toma! ¿Quién es él? ¿Yo? ¡Miré la más gran de todos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Se voy a eliminar! ¡Ay! ¡Me está viendo mucho fallar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¿Se eliminaron? ¡Se eliminaron! ¡Con el arma! ¡Con el arma Chaizu! ¡Me eliminaron! Yo tengo todos los... ¿Quién tiene todos los territorios controlados? El equipo así. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Estamos todos empatados! El mismo equipo, pero no, porque todos tienen las banderas diferentes. ¡Equipo, soy tú! ¡Eh! ¿Por qué me eliminaron? ¡Si yo soy la más crack del mundo! Ahora voy por Santiago. ¿Por qué por mí? ¿Por qué no vas por otra persona que no sea yo? ¿Dónde estás, Santiago? ¡Guerrero Chaizu! No, porque el guerrero es el mejor del mundo. ¡Es que Mauricio tiene una escopeta! ¡Ay, yo! ¡Por qué es que Moutor tiene una escopeta! A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Que acá estoy preparada! ¡A por Moutor! ¡Para eliminarlos! ¡A por la pelea! ¡A la pelea! ¡A la pelea! ¡Eh! ¡Contra a todos! ¡Contra a todos! ¡Contra a todos! ¡Ganó Santiago! ¿Cómo que gané yo? ¡Sí, ganaste tú! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video